cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús ahora con ustedes Camilo Alfaro mis amados hermanos bendiciones Shalom para todos ustedes en verdad muy feliz y muy contento de poder estar con ustedes una vez más en esta serie que estamos haciendo acerca de los obstáculos de la fe el tiempo se nos fue muy rápido en la parte número uno y quiero entrar en la parte número dos ya desde ya para que podamos tener todo el tiempo posible en la primera parte hablamos acerca de cómo Moisés en sí nos muestra un poquito de bajo estima de su parte y hablamos acerca de cómo esas palabras verdaderamente no las deberíamos tener nosotros como herederos del del reino como esas palabras verdaderamente mal representan al eterno Yahweh donde quiera que vayamos cuando usamos palabras como quién soy yo señor o sea padre porque yo cuando el eterno nos envía a hacer algo y nos habla y nos dice directamente que vayamos y hagamos algo y por medio de la palabra lo vemos pues verdaderamente nosotros tenemos que tener la valentía y la fe de hacerlo y no ofender a nuestro rey a nuestro padre al que es dueño de nosotros al al que nos ha encomendado esta vida de la cual nosotros vivimos este cuerpo en el cual estamos y el que nos ha colocado bendiciones alrededor para que las usemos para su reino ve si usted ha visto ya la primera parte espero que la vaya a ver si si no la ha visto por favor para este vídeo para este audio vaya y busque la primera parte para que podamos estar sincronizados en lo que estamos hablando y si ya la viste pues entonces quiero que entiendas algo mira la diferencia entonces cuando comenzamos a ver esta relación entre padre y hijo y como vemos ahora entonces la responsabilidad del hijo en tener fe en su padre en tener fe en su dueño y no en una mala palabra en el sentido de que él es mi dueño no que hermoso saber que tenemos un 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 padre un un dios verdadero un rey al cual servimos y lo único que nos pide de nosotros es obediencia quedamos en el en el mismo capítulo de éxodo capítulo 3 verso 12 hablamos bueno en vez en sí hablamos verso 15 como dios le dice señor si ellos si yo me presento a las tribus yo necesito saber señor y me van a decir bueno cómo sabemos que tú vienes del dios del agua o dios del fuego tú eres un egipcio todos te conocemos necesito que nos digas y si tú verdaderamente sirves al dios de de nuestros padres yo señor yo creo que tú me necesitas decir que les digo a ellos y el mismo padre eterno amoroso le dice a moisés en las palabras de yo soy el que soy moisés y así dirías a los hijos de israel yo soy me envió a vosotros y también les dirás a ellos el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob me ha enviado a vosotros estas señales que 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 dios le dice a moisés son muy importantes porque son las señales de cómo el pueblo de israel iban a identificar de que este representante de dios verdaderamente era quien decía ser primero que todo moisés y segundo que verdaderamente venía como sirviente de el dios verdadero el dios de israel eran muy importante estas palabras porque así eran señales para ellos y por supuesto vemos en la torá como dios usa estas frases esto será señal para ustedes esta señal será entre pacto entre yo dios y ustedes esas palabras son muy importantes y una vez más las vemos siendo representadas por supuesto aquí en moisés las mismas señales que dios nos deja en la misma palabra cuando nos dice no nos confundéis vendrán otros que dirán en mi nombre hicimos esto en mi nombre harán señales pero verdaderamente ustedes tienen que tener y entender verdaderamente la palabra de mía le dice dios la palabra del eterno para que no se confundan los días serán malos como los días de noé pero ustedes tienen que tener por señal que las palabras que están en mi palabra serán las señales verdaderas de la palabra vemos la representación ven el mismo la misma historia se repite aquí dios hijo señales de que verdaderamente este hijo que que le envía siendo dios verdaderamente es dios verdadero el dios de abraham isaac y jacob jacob nombrado también israel bueno entremos una vez más el tiempo se nos va rápido ya se nos fueron cinco minutos imagínate que tremendo como se va el tiempo pero ya hemos aprendido verso 16 ve y reúne a los ancianos de israel y diles ya güey el dios de vuestros padres el dios de abraham el dios de isaac una vez más le repite y el dios de jacob israel me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en egipto ok para que aprendamos también a la misma vez mientras vamos estudiando estos estos conceptos importantes porque le dice a los ancianos porque los ancianos porque no a cualquiera que se le apreciera en la calle que era judío hebreo porque no le dice a cualquiera no era importante a los ancianos de israel porque los ancianos de israel eran en sí los los jefes de las tribus eran los que ellos estaban enfrente de todas estas tribus de israel y ellos eran que por supuesto los que estudiaban la palabra que estudiaban lo que se había escrito hasta el momento lo que se había estudiado hasta el momento en lo en las historias de jacob de isaac de los conceptos que dios había dado a estos hombres como dios se le apareció a abraham también como dios se manifestó en isaac le habló directamente a jacob luchó con jacob el ángel de yahweh entonces estos hombres verdaderamente eran los que pudiéramos decir hoy en día sostenían la fe eran los que eran muy importantes en israel y por eso era muy importante de que abraham se les apareciera perdón moisés se les apareciera a ellos concepto de la fe el ser valiente el presentarse honrar el nombre de dios y no dejar que nada ni nadie nos quite nuestra valentía y nuestra fe al frente de dios por eso moisés aprende más tarde en la vida de que verdaderamente es más importante servir a dios que servir a los hombres y que es más importante dios la relación que tenemos nosotros con dios con yahweh con el eterno que la fama es lo que pudiéramos aprender de esto la fama la la popularidad con el pueblo este hombre traía millones de hebreos de egipto que había sacado vamos a verlo más tarde pero ya conocemos la historia y igual él pudiera haber hecho lo que quisiera pero no dios entiende moisés entiende que la relación que él tiene con dios es especial tanto que lo llama amigo vemos una valentía y una un amor verdadero por dios por el eterno extraordinario dice el verso 18 y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de israel al rey de egipto y le diréis yahweh tu dios el dios de los hebreos mire que aquí es muy importante aquí no dice el dios de los israelitas porque aquí no tenían tierra aquí no dice el dios de los judíos porque es lo que se dice hoy en día no el dios ese es el dios de los judíos cuando ellos pasaban por las tierras cuando salen ya de egipto a ese es el dios de los no 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 el dios de los hebreos que significa hebreo cruzar las aguas importante nos ha encontrado por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a jehová nuestro dios más yo sé que el rey de egipto no os dejará ir sino por mano fuerte ok entendamos esto comienza en este capítulo 3 lo que yo llamo en mi opinión la manifestación esta palabra se usa muy en día pero este es verdaderamente la del el lugar correcto para usar esta palabra la manifestación de dios al pueblo aquí dios comienza a revelarse al pueblo aquí dios comienza a manifestarse por medio de moisés pero comienza una manifestación en el sentido de que dios se quiere revelar 100% completamente al mundo y decirle al mundo que el único y verdadero dios es yahweh porque mira lo que pasa aquí dios le dice mira moisés tú vas a ir al del pueblo tú los vas a sacar del pueblo tú te vas a presentar ante las tres a las ancianos del de israel tú les vas a decir que yo soy el que soy que yo soy te está enviando y que yo soy el dios de abraham de isaac y de jacob tú vas a ir y después tú vas a ir a presentarte donde 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 el faraón y te quiero decir algo tú le vas a decir tú le vas a decir moisés que tienen que dejar ir a mi pueblo porque mi pueblo me tiene que ir a celebrar fiesta en el desierto pero moisés te quiero decir algo y es no los te va a decir que no no os dejará ir usted haría eso usted que me escucha en este momento nosotros haríamos eso nosotros iríamos donde la persona más importante sabiendo que dios nos está diciendo que esa persona va a decir que no claro que no moisés no sólo tiene que su fe ser de boca sino que su fe tiene que ser mentalmente y del corazón porque ya moisés cuando va al frente a donde este este egipcio donde este dios aquí en la tierra como lo nombraban los egipcios ya él sabía que ya moisés sabía que le iba a decir que no ya sabía que le iba a decir que no porque dios le había dicho moisés porque porque dios quería manifestarse en la vida de el faraón en la vida del pueblo de israel y en todo egipto lo vamos a ver y yo daría a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada de plata de oro vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos vuestras vuestras hijas y despojaréis a egipto entraremos en eso un poco más adelante vemos entonces como dios nos permite llevar a cabo su plan para nuestra vida en muchas maneras cuando no llegamos a lograr las metas que él nos ha puesto no es porque el señor de alguna manera haya fallado en darnos lo necesario es porque el fracaso por lo general es el resultado y un obstáculo que hay en nuestro corazón una actitud que constituye un estorbo para nuestra fe como lo decíamos al principio de la parte número uno señor qué cosas me están impidiendo no poder ver verdaderamente tu palabra como tú quieres y qué cosas me están quitando bendiciones en mi vida todos los días escuche como resultado de estas cosas de las cuales estamos hablando de las cuales no le estamos obedeciendo a dios como resultado del flujo del poder de dios el poder de yahweh se va obstaculizando señor porque me pasa esto porque no siento gozo porque no siento alegría señor porque todo lo que hago no nos sirve señor porque todo lo que hago no no produce frutos señor que me está pasando que es estas son las cosas que nosotros deberíamos hacer pero hay muchas personas en el mundo que no hacen esto sino lo que hacen es decir ah es culpa de dios a me voy de la iglesia a ese dios en vez de decir señor que estoy haciendo yo señor que estoy obstaculizando yo para que las bendiciones el poder tuyo no se manifieste en mi vida y poder yo pueda ser y llegar a ser quien tú quieres que yo sea hay muchos procesos por los cuales dios nos nos tiene que pasar hay procesos como este que estamos hablando hoy donde no obedecemos a dios y por esta desobediencia vemos los frutos de la desobediencia y verdaderamente yo yo lo diría de una manera también seamos muy cuidadosos en decir la desobediencia porque el desobedecer a dios dice que el desobediente no verá a dios entonces yo lo diría más como en una sentida de ser necio conocemos que la obediencia es lo que tenemos que hacer que la obediencia es el pacto es el convenio con dios pero a veces somos necios vamos en nuestro razonamiento en nuestro corazón nos llevamos por nuestras emociones nos llevamos por nuestras actitudes y decidimos ser necios en el sentido de no conocer no 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 entender el pacto que tenemos con dios y que le prometimos a dios que le íbamos a ser obedientes en todo no lo que nos gustara sino en todo y es aquí donde dios quiere tratar en nuestra vida dios quería tratar en el pueblo de israel en esto dios sabía que si no sacaba ese pueblo de egipto en el momento correcto en la hora correcta en el en el moedim en el en el tiempo correcto oye este pueblo se iba a perder porque ya ya estaban comiendo de las comidas a los dioses ya estaban siendo parte de allí o sea ya ya había el pueblo como que estaba comenzando a al baile ya estaban comenzando a desobedecer al eterno por supuesto siempre está el remanente el remanente fuerte y no estoy diciendo que esas personas que a lo mejor estaban como que picoteando si se si si me puedo explicar de esa manera significa que esas personas estaban ya fuera del convenio no pero estaban en un mundo estaban en egipto estaban en el lugar incorrecto y dios dice no tengo que sacar este pueblo de egipto porque si no se me van a perder y necesito que lleguen al desierto que se des desintoxiquen que hagan un detox y que me vengan a celebrar fiesta a mí al único y verdadero dios yo no me puedo imaginar las cosas que pasaban en egipto pero lo que sí puedo decirte y basado en los documentales que conocemos de hoy en día en los estudios arqueológicos que vemos sabemos que egipto era un lugar de ricos o sea estamos hablando de high class listo adelante todo de oros y dubai donde dicen que hay carros de oro bueno egipto era más allá de las tumbas que hemos visto de estos faraones que enterraban pues eran mega mega ricos y entonces dios dicen ellos están enfocando en eso yo también los puedo bendecir yo también puedo multiplicarlos a ellos en una gran manera pero que necesito que me 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 sirvan a mí que yo soy el verdadero dios y basado también en esos estudios arqueológicos que vemos hoy en día vemos que estos egipcios tenían dioses para todo el dios del mar el dios del agua el dios del sol o sea creían en una gran cantidad de dioses que es lo que pasa aquí cuando moisés se presenta en este ejemplo tan dramático del potencial que dios quiere tener en moisés en si vemos una guerra de la representación de un dios verdadero y de dioses falsos que eran de piedra de oro lo que fueran que tenían en egipto en ese momento que no podían hacer nada tanto que más tarde vemos a moisés como él físicamente representa el poder de dios aquí en la tierra y lo hace hasta el último momento cuando estos egipcios hasta se hundan en el mar cuando dios abre el mar y cruzan dios dice yo si puedo hacerlo yo si puedo abrir un mar yo si puedo traer destrucción a tu pueblo yo si puedo hacer todo lo que tus falsos dioses no pueden hacer entonces aquí hay una batalla de lo digo en el sentido para que lo podamos entender de dioses contra dios pero donde dios sabemos que 100% gana esta esta batalla y es en y es por medio de esto que verdaderamente nosotros por eso tenemos que cambiar nuestra actitud y verdaderamente entender la fe escuchemos esto tengo aquí mis notas y quiero que lo entendamos la palabra en hebreo en moon en moon solo la palabra e m m u n habla de lo que es seguro de lo que es sólido y lo que es verdadero e m u n sólido seguro y verdadero pero si le agregamos la palabra a h es la palabra en una que significa en hebreo fe la fe ahora que nos dice esto tan importante la fe la fe va con la verdad que importante esto verdad la fe siempre va con la verdad la fe es algo sólido y es algo que cada uno de nosotros siempre tiene que escalar a tener y la fe por supuesto es una como lo decíamos algo verdadero algo con lo que nosotros nos unimos nos 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 metemos en fundamento y decimos aquí está la verdad aquí está mi fe aquí estoy aquí estoy estable estoy seguro porque estoy en la fe hermanos de verdad les digo que estudiando este tema tomando notas de este tema leyendo la palabra diciéndole señor háblame ha significado para mí también un proceso de fe donde yo donde Dios también me procesa para que esta palabra llegue a sus corazones ha llegado al mío ya y siempre lo he dicho en las cápsulas de vida yo no digo ninguna palabra de que no ha sido primero verdaderamente en mi vida amigo amiga en esta cápsula de vida en este ya último minuto que me llega sé verdadero frente al eterno si representas a Dios y dices ser hijo del eterno no ser cristiano no sé no 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 ser hijo de Dios ser heredero del reino entonces sé ese hombre esa mujer que tiene una valentía y una fe que donde quiera que vaya la gente entienda hoy dicen oa ahí viene el que es hijo hija de Dios y el que tiene una fe extraordinaria y mira no dejes que ningún pensamiento en tu vida de la parte física del mundo impida que tú le sirvas a Dios como un verdadero hijo del eterno mis amigos espero que esta parte 2 de esta serie de la de los obstáculos de la fe sea de gran bendición para tu vida regresa a esta emisora regresa a este canal de youtube aquí estaremos con esta serie de los obstáculos de la fe bendiciones déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a nuestro padre adón Yeshua Hamashia bendiciones la palabra de Dios es vida eficaz y verdadera esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús gracias a todos Starbucks y Gracias por ver el video.